Oye, no me rompan los oídos cuando éste se quema, oíste El veja no se está acabando, el frío ya está llegando La ciudad se está calentando, es mejor coger pa'l campo Te voy a echar de menos, pa' del arte no tengo frenos Ya sabes que es de cora, esto es amor guerrillero El veja no se está acabando, el frío ya está llegando La ciudad se está calentando, es mejor coger pa'l campo Te voy a echar de menos, pa' del arte no tengo frenos Ya sabes que es de cora, esto es amor guerrillero Ay, es mejor que nos vayamos separando Que al corazón nos sigamos torturando Es mejor desviemos los caminos Porque esta aventura está causando mucho llanto Cuando después de esa noche me levanto Siento la vida, mi dicha a la espalda está dando Ya tú sabes que te quiero y que te quise Pero me están buscando y ya es hora que me pise Ahora ya ves por qué decía que nos separáramos Que lo olvidáramos, que no nos lastimáramos Y es que soñamos ser dos y ahora soñamos ser tres Lo hacemos porque tememos solos vivir la vejez Inolvidables noches en que tú y yo reíamos Visualizando chistes que solo tú y yo entendíamos Semen de pasión, lloraban bolígrafos Eyaculando lo que sentíamos Sabes, aunque no esté, estás presente siempre en mi mente Sabes, siento placer cuando la cena comparto contigo Sabes, nunca olvido cuando yo sé que tú fuiste mi fuente Sabes, eres especial, en mi otra vida estuviste presente El verano se está acabando, el frío ya está llegando La ciudad se está calentando, es mejor coger pa'l campo Te voy a echar de menos, pa' del arte no tengo frenos Ya sabes que es de cora, esto es amor guerrillero El verano se está acabando, el frío ya está llegando La ciudad se está calentando, es mejor coger pa'l campo Te voy a echar de menos, pa' del arte no tengo frenos Ya sabes que es de cora, esto es amor guerrillero Gracias por darme el último trago de tu botella Gracias por traer cerca de mí las estrellas Gracias por contestar cuando sea que te llamaba Gracias por avisarme que había malas miradas Gracias por motivarme cuando sentía caerme El día que estaba enfermo, gracias por venir a verme Por el sándwich de pollo que viniste a traerme Gracias por decirme en la cima querías verme Gracias por ofenderme y así hacerme pensar Gracias por comprenderme y saberme perdonar Gracias por cruzar la corriente de mi río Gracias por llegar a mi vida y llenar el vacío Ay es mejor que nos vayamos separando Que al corazón nos sigamos torturando Es mejor desviemos los caminos Porque esta aventura está causando mucho llanto Cuando después de esa noche me levanto Siento la vida, mi dicha a la espalda está dando Ya tú sabes que te quiero y que te quise Pero me están buscando y ya es hora de que me pise R.A. no se está acabando, el frío ya está llegando La ciudad se está calentando, es mejor coger pa'l campo Te voy a echar de menos, pa' del arte no tengo frenos Ya sabes que el de cora y esto es amor guerrillero El rea no se está acabando, el frío ya está llegando La ciudad se está calentando, es mejor coger pa'l campo Te voy a echar de menos, pa' del arte no tengo frenos Ya sabes que el de cora y esto es amor guerrillero Disculpame por no haberte escuchado más En vez de discutir, hubiera analizado más Se me dificulta decir lo que siento Por eso es que lo canto y lo rapeo con sentimiento Disculpa por no haberte confesado la verdad en su momento Y haber dejado que la emoción no las arrancara el tiempo No dejes que la mente se empicie del lamento Tú sabes que te siento